Más de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación ahora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y en el resto, como en el fin de la vida. Aventurado, pues el trabajador, el aventurado, lo que tiene el padre, el aventurado, buscador de música. Aventurado, pues el trabajador, el aventurado, lo que tiene el padre, el aventurado, buscador de música. Aventurado, pues el padre, la gracia, todavía perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Por los siglos de los siglos. Amén. Caminemos fuerte. Caminemos fuerte. Caminemos fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el amor es contigo. Señor, amor es contigo.